hola hola chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo otro vídeo pero esa vez es para la gente que me dice que por favor usa con otro pistola hoy lo voy a hacer voy a salir de mi lugar de mi sala de confort y vamos a empezar así espero que les va a gustar chicos para los que son que primera vez entran ahí por favor ve el vídeo completo suscribirse y comparte a sus amigos vamos bueno es la pistola que voy a usar chicos se ve bonito yo lo acabo de ganar ayer en la noche es bien bonito vamos a ver cómo me funciona seguimos ahí yo siempre veo mi amigo allá y voy en la parte de a llenarlo pero ahí me mata vamos a ver si me funciona o no me acaban de matar seguimos de nuevo a chequear para ver si se puede o no uno me mataron de nuevo chicos como siempre usted sabe que yo no me dejo seguimos el golpe duro papá golpe bien duro lo único que hay que me mataron de nuevo 14 a 9 no tomate no están ganando pero no pueda no olvide chicos que eso no es por matar sino por el que guardar el punto abc bueno el ave ya de nosotros voy para el c a cuidarse de una vez voy a cuidarse una vez que todo en el c ya sé que voy a estar ahí ya y me quedo sin carga no que no me maten cuidado cuidado que está ahí está ahí está ahí cuidando ahí por detrás bueno 25 por 24 estamos adelante 27 adelante vamos ganando chicos eso quiere decir que ese pistola para la próxima voy a seguir jugando con él pero yo le había prometido que voy a hacer vídeo con otro tipo de pistolas así que voy a pasar una semana sin usar mi pistola preferido voy a ir a mi sala de confort para visitar a los demás pistolas a ver cómo me va y ya tenemos el vídeo nuevo estamos subiendo allá y 40 y ellos subieron vamos con eso ahí ellos subieron vamos 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 en el c eso vamos a ver si ganamos el c y de nuevo sin pistola push push voy para el c esperando ahí para ver para ver dónde vienen 45 47 vamos vale vamos vale falta uno ahí hay ahí coge muy bien 48 como lo había dicho tenemos que ganar tenemos que ganar chicos eso boom ganamos como la ve chicos la primera ronda ya lo acabo de ganar bueno chicos vamos vamos para la segunda ronda con la misma pistola chicos como la digo una vez que empezamos dejamos a nuestro compañero en el c y nosotros vamos a cubrir el b pum ya estoy ahí esperando que llegue mi compañero por favor ay 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 esos manes no llegan bueno seguimos 52 53 52 aportéjeme papá eso al b de una ay me quemó el cabrón vamos vamos no importa seguimos no olvides chicos por favor si es su primera vez suscribirse ayúdame para que esa familia sea más grande chicos aquí tengo a mi hijo que le va a decir unas palabras para que usted sepan que tiene que suscribirse en ese canal chicos hoy chicos miren es que estamos jugando a carlos dutti el juego más importante de mi padre padre y a él le gusta mucho porque él ha ganado como 40 pistolas de ahí y sé que lo ha matado como unas veces pero él siempre queda ganando cuando él gana él queda como si fuera un rey él es un ganador perfectamente perfecto así que suscríbanse a este video que está muy pretty aunque lo esté viendo y se ve que él tiene como dos pistolas y es muy crack bueno señores como lo puede escuchar mi hijo acaba de decir estamos a otro nivel en este video chicos ustedes que me dicen que yo estaba en la zona de confort hoy yo salí y espero que les guste este video por favor dejan su comentario y no olviden darle like y compartir a los amigos ayúdame a crecer vamos vamos eso dos contra uno ccoo si estamos en 94 tengo un comentario ahí 94 96 cole vamos vamos 98 vamos 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 tenemos que ganar ¡Bum! ganamos chicos bueno por favor no olviden suscribirse suscribirse chicos comparte ese video Y verlo completo Así me ayuda a crecer Y denle mil likes Que llega hasta el mil Décimo, diez mil Bueno, como escucha mi hijo Ayúdanos a tener diez mil likes Comparte a sus amigos Y así yo le voy a dar Muchos likes a ustedes Que tienen su página De YouTube también Cuídense, hasta la próxima Blu, 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 blu Como siempre, yo de primero